Hablemos de la nueva película de PlayStation, hablemos de Gran Turismo. Tengo que admitirlo, no sabía qué esperar de esta película, los trailers se veían muy buenos y más al saber que esta historia está basada en la vida real. La verdad que resultó ser una película muy detenida por parte de PlayStation, te mantenían al tanto de lo que estaba pasando, así como también te transmitían algunas emociones. Esta es la historia de Jan, como ya lo vimos en los trailers. Es uno de los seleccionados a convertirse de un jugador de videojuegos a un piloto de la vida real y lo que hace mucho mejor esta historia es que está basada en la vida real. Habría que ver qué tanto de esta historia es real o no, porque también es una gran oportunidad que podría aprovechar PlayStation para que la gente compre su videojuego. Me gustaron mucho las escenas de las carreras y más esas escenas en las que parecías que estabas jugando en el videojuego, aunque también tenía sus partes innecesarias, como cuando mostraban partes dentro del automóvil, el motor, la aceleración y todo eso, pero fuera de eso todo lo demás estuvo muy bien. Y ya para terminar, no creo que este vaya a ser un spoiler porque es algo que sí pasó, pero para los que les gusta este deporte quisiera saber si es verdad que existe esa carrera de 24 horas. Quiero decir, cómo le hacen los aficionados para ver toda esa carrera y más los aficionados que van.